Bueno y esta mañana también el líder de Navarra Suma, Javier Esparza, ha presentado en Tudela las enmiendas que su formación ha presentado en relación con la Ribera. En total 70 medidas que espera acepte el Parlamento para, dice, poner en el mapa de Navarra una zona vital para el desarrollo de la comunidad fora. La asegura Esparza que las cuentas de Chivite ningunean a la Ribera, como ya lo hicieron las de Usué Barcos. Entre esas enmiendas figura la desaparición del IVA en los trayectos de ida y vuelta en la AP15. La carta de capitalidad para Tudela o un plan de activación laboral para toda la zona.